Seguimos la pelea, mientras tengamos pelea, chance, vamos a pelearla hasta el final. Creo que estamos siendo vencidos y esperemos que de arriba pueda tropezar para nosotros seguir subiendo la tabla. Yo creo que corrimos los dos partidos mucho más que el rival, a pesar del calor que no estamos acostumbrados nosotros. Fuimos superiores en lo físico y eso fue la diferencia dentro del campo de juego. Lo importante es hacer nuestra mentalidad, venir a tratar de sacar los puntos necesarios y gracias a Dios pudimos llevarnos los seis puntos que nos mantiene todavía con la esperanza. Tuvimos la canción para estar arriba y bueno, no pudimos. Creo que el hábito también el primer gol nos vio que era la terapia de nosotros. Creo que por culpa de los hábitos del fútbol ya no está así como está. Sí, tal vez comenzamos perdiendo, pero después lo remontamos y después comenzamos perdiendo. Pero bueno, hay que tener concentración, hay que seguir trabajando y bueno, ahora de aquí para adelante hay que ganar. Errores nuestros no, yo creo que no es ni virtud del rival porque nosotros hicimos nuestro partido. Tuvimos la opción de ganar y ahí nos empataron y hacer otra vez ampliar la ventaja, pero no pudimos. Yo creo que nos quedamos muy tristes y con ansia de poder ganar. Por suerte el equipo fue fuerte mentalmente y ante todas las adversidades supimos salir adelante y eso es muy importante. En los momentos calientes sale la experiencia de Dios este vez tratando de hacer tiempo, ganando, perdiendo. Sí, hay que, todas las mañas de todos estos años hay que utilizarlo. Y más en canchas difíciles como esta, donde es difícil jugar y enfrente hay un rival que no se da por vencido nunca también, que tiene un muy buen equipo, así que creo que todo lo que se puede utilizar hay que utilizarlo. ¿Y el no se te vea que mostraba la canillera? Sí, mi familia, está la foto de mi familia en la canillera, para ellos dedicado todo esto. El gol y el triunfo y bueno, pasamos muchos días fuera de casa, así que estamos con ganas de ver a nuestros hijos.